El coche que también ha frenado muy fuerte, estaba incluso mirando el cuello. Bueno, aquí claro. Está que se ha roto el cuello, pero vamos, no va más. Bueno, es la frenada muy fuerte que es la frenada del coche y es... Ahora la sonrisa no es para menos. Le toca el turno a Cristiano Ronaldo, que como Sergio Ramos no tiene mal gusto. Y ahí llega su nuevo Audi S8 4.0, que Manuel Sedequilla le va a dar la llave. En gris Daytona. 520 caballos de coche y un maletero grande, grande, para que venga el balón de oro. ¿Queréis, por favor? Sí, por favor. En la frente. Sí, por favor. En la frente. Gracias, Cristiano. Estamos acabando ya, ahora sí, el capitán Iker Casillas. Coche de siete plazas también. Audi F7, otro que va a ampliar la familia pronto. Ambition 3.0, que veía 240.000.